El concejal Jenner Borja se refirió en CNS Noticias sobre lo que considera algunas inconsistencias con respecto a la urbanización Terranova. La verdad es que frente a este tema de la urbanización Terranova, pues se ha venido generando enredos, digámoslo así claramente, por parte de la gerencia de Infituluá, donde hoy Infituluá le tira la pelota a Centroaguas, nos hemos dado a la tarea de ir y sentarnos con el equipo técnico de Centroaguas, con la sugerencia técnica de esta entidad, donde nos han manifestado que Infituluá no ha entregado unos diseños serios que cumplan con los requisitos técnicos y con los ajustes técnicos para darle la solución al tema hoy de aguas lluvias en Terranova. Hoy inclusive nos dice el señor gerente de Infituluá que en el transcurso del día o a más tardar finalizando esta semana llevan a tener la viabilidad por parte de Centroaguas frente a ese diseño del manejo de aguas lluvias y eso es falso. Ellos sí presentaron unos diseños a Centroaguas pero fueron devueltos porque técnicamente no cumplen. Entonces hoy hay 504 familias que están a la espera de la entrega de estos lotes en Terranova y lo que ha hecho Infituluá y la administración municipal es ir engañando, ir dilatando porque la verdad pues fue mal planificado ese tema del manejo de aguas lluvias en esta urbanización donde hoy esa solución no estaba dentro del flujo de caja para la ejecución de este proyecto y hoy las inversiones que hay que hacer ahí para solucionar el tema de aguas lluvias es una inversión grande que puede estar entre los mil 600 y los dos mil millones de pesos que Infituluá en su momento no planificó, no tuvo en cuenta pero que hoy tiene que solucionar para poderle dar entrega a esas 500, a esas 504 familias que hoy están a la espera de su lote.